Un reconocido empresario del departamento del Cesar sería el presunto cerebro detrás de un emporio criminal dedicado al contrabando de ganado en el norte del país. Las autoridades le aplicaron extinción de dominio a tres de sus fincas que habrían legalizado a través de terceros. Para conocer el detalle saludamos a nuestro periodista Yamit Rojas. Muy buenas tardes, pues se trataría de un empresario del sector cafetero del departamento del Cesar, quien desde el año 2015 se habría aprovechado de su cargo dentro de este comité para aprovechar unas fincas que tenía su nombre, tres puntualmente que tenía registradas de Colombia en las autoridades colombianas y las autoridades venezolanas para cometer este ilícito de traer a través de trochas ilegales ganado desde el estado de Zulia hacia territorio colombiano y posteriormente aquí transportarlo de forma ilegal en camiones para mandarlo a centros de acopio y pues desde allí al centro del país. Un exfuncionario de la Federación Nacional de Cafeteros del Cesar a través de presuntos testaferros sería el cabecilla de esta red criminal dedicada al contrabando de ganado desde Venezuela hacia Colombia. Está en proceso de judicialización y que fue precisamente la persona a quien se le hizo varios procesos de extinción de dominio, algunos vehículos y algunas de las fincas son de su propiedad. Este hombre, a quien los investigadores aún buscan, se habría aprovechado de su reconocimiento para ingresar bovinos desde el estado de Zulia a tres fincas a su nombre. Lo que hace esta persona es utilizar una red que tiene como centro de acopio la región de Machiques en Venezuela, lo ingresa hacia el corregimiento de la Fortuna en la Serranía del Perijá y posteriormente desplazan este contrabando hacia fincas y hacia centros de acopio en La Paz, Codazzi, San Diego y Valledupar para después ingresarlo al interior del país. Asimismo, el ganado era transportado hasta llegar a zonas de acceso vehicular para luego transportarlos en camiones. No todas son de propiedad de esta persona, pero es el principal responsable y quien hace parte precisamente de este proceso investigativo. Por esta actividad ilícita a esta red le fueron intervenidos estos bienes, más siete vehículos, avaluados en 1.200 millones de pesos. Durante los allanamientos también le fueron incautados 32 cabezas de ganado que finalmente serán sacrificados por no estar aptos para el consumo. Yami Rojas, Cable, Noticias. La Policía Fiscal y Aduanera asegura que este hombre, aunque aún permanece en libertad, pues ya lo tienen ubicado y solamente están a la espera de la orden de captura emitida por la Fiscalía para realizar el respectivo procedimiento. Es la información del Dóxito de Bogotá, Yami Rojas.